Muy buenas a todos de youtube y bienvenidos a un nuevo video de Trias of Mana Continuamos la aventura, hemos llegado a Bricia en el anterior capítulo Y ahora tenemos que volver a hablar con el rey de Valsena Así que vamos a dirigirnos hacia allí Tenemos que pasar otra vez las glutas estas Antes de volver a coger el barco Aquí nos dan el consejo de los enemigos con armadura Ten cuidado con los enemigos con armadura pues no se les puede hacer retroceder Y los ataques no les impliquen tanto daño Pues ya sabemos, hemos encontrado unos cuantos ya Volvemos... ¿Qué ha pasado con las tropas de Nevar? ¿Quién invadió un puerto marina? Belladona ha escapado así que ya no estarán bajo su hechizo Mucho mejor, aprovechemos y disfrutemos de la travesía del embarco Así que vamos a ir a Paro en el船 Vamos a eliminar estos enemigos que no tienen que ser muy difíciles para nosotros Ya ven los enemigos de los enemigos ¡Vamos! 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 Hemos tenido el nivel fuerte, hay más enemigos, podemos pasar de ellos, podemos enfrentarnos, mientras hueles en combate. El escudo es suficiente, ahora le cae el escudo, ya veis como le cae el escudo. No hay ningún problema, ¿verdad? Esa arpía, otros picafilados estos. De aquí, a partir de aquí, creo que podemos coger el atajo del sendero. ¡Ese puente nos lleva al campamento de... ¿no puedo saltar por aquí? Estaría bien para liberarme a estos enemigos, o sea... Bien. Si tengo que estirarlos, me van a dar realmente. Esa es encargadura de mi Falco. Hay Falco y Ángela. Segunda. ¡Ah! Es decir, vamos a saltar ya, eh! Está hecho ya, esto. Nos han pasado a todos los enemigos. Y mirarnos un poco de... De ellos... Y... nos han pillado, nos impiden el camino, quieren morir. Ah, sí, estamos ahí. Portavarina. Es un espíritu por cada una de las ocho piedras de maná. Agua, fuego, tierra, viento, luz, oscuridad, luna y madera. La existencia en este mundo se debe gracias al poder de maná del que alimenta a la edad. Vale, de que se alimenta a la edad. A ver qué pasa. Estaba Nicolo, ¿no? A ver si... Está... ¿Eh? Ahí está. ¿Qué hiciste con esos invasores desalmados? Toma, toma. No me has dado al gato por libre. Nicolo. Ayúdeme, no sé qué pasa aquí. Nicolo, ¿recuerdas quién soy? Qué alivio. Por favor, escuchadme. Mi amigo proviene de Val, pero está siendo manipulado. No es culpable de nada. Dejadme ir. Por... bueno. Sería más asustado que un gato de naranja. Así que dejemos bien. Dejadme ir. Dejadme ir. Dejadme ir. Dejadme ir. Dejadme ir. No me hago para controlar a todos. Tan solo unos pocos se oyeron que había el gato encerrado, pero fueron aniquilados por los secuaces de esa bruja. Dejadme ir. Dejadme ir. Dejadme ir. Dejadme ir. Como sobre Jessica, ya pesaron la valición, y no la podía controlar. Es vea donde decidió encerrarla en la prisión. Dejadme ir. Dejadme ir. Delante. Dejadme ir. Dejadme ir. Dejadme ir una tan fe sense a loacro a las mas Cancel. Perfecto. Dejadme ir. Dejadme ir. Dejadme ir. Dejadme ir. que ha tenido su hechizo de control mágico. Supongo que, por ahora, está salvo. Supongo que tenemos que dar por los espíritus y deshacer la maldición que pesa sobre Jessica y la espada de maná. Nicolo, gravedura, informa a las amazonas de todo lo que sabes. Como digas, hasta luego. El vinculo con Nicolo te ha otorgado una nueva habilidad. La habilidad vinculada a Nicolo aumenta el 10% la probabilidad de conseguir objetos. Buenas suertes. Digitaba el Senna. Bueno, pues, no hemos grabado, no hemos grabado. Eso de cansar. Gratis, ¿no? No nos ha cobrado ni nada este hombre. Hombre, después de lo que hemos hecho, se le faltaría. Vale, ilumina, tía de cefilo. Guardar, guardar. Ok. Vale, pues, vámonos. Tocamos rumbo a Val Senna otra vez. Voy a ver el rey que pista nos da ahora y por lo menos yo esto. No hay nada. Incorporás tocar a hombre y a lado de este hombre. Igual cuantos pasajeros hay allá. Subida a bordo. A ver... Muy bien. Eso va perfecto. ¿Qué pasa? 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 ¿Se diría que había llegado hace mucho tiempo a Vaisar? ¿Por qué está más tardando tanto? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Explorar el barco. ¿Esto qué es? Me mola, eh. Tiene plateada. ¿Pero esto qué es? Esto parece como encantado, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurre en este barco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cofre? Con razón era gratuito. Esto tenía trampa. Esta no podemos abrirla. No la marca ni siquiera el mapa. Aquí nos van a salir enemigos. Nicotiza, vamos. A ver, a ver. No me digas que este barco fantasma del cual ha hablado todo el mundo. Un momento. Siento. Siento la presencia de un escrito elemental a bordo. Aunque es de él. Siento la presencia de un espíritu. Pero... Es muy malo. ¿Quieres decir que uno de los escritos que buscamos se encuentre en este barco? Estoy de todo segura, pero será mejor que andemos con un cobiazo. Vamos a hacer que... Cuidado. ¡Bueno, zombis! ¡Ah! ¡Cos,odar. Es que sí. ¡No, dejo. ¡No, dejo! ¡D skincare. ¡No, dejo. ¿No? Bueno, por cierto ahora van a ser enemigos por todos los lados. ¡Trampa, trampa, trampa, trampa! ¡Cofre fantasma! ¿Estoy yo solo o qué? ¡Ah, vale, mira! ¿Qué pasa, señor? ¿Cuál está esta, no? Pensaba que había subido más experiencia ahora. Ah, aquí hay algo verde. ¡Ojo! ¡Ajala! ¡Cuidado, mujer! A ver... Ahí está el camarero. Camarero... Ah, no se puede... Se lo puede atacar. Se lo puede hablar. ¡Hostia, que nos vende cosas, tío! ¡Qué puntazo! Bueno, como veis, tengo 44 caramelos. Chocolates no tengo tanto. No haces 28. Y copas 47, eh. Un rola de chocolates. Ah, vale, que sobre, que no me falte, ¿no? Vale. Un buen hombre. Un buen zombie. No quiere hacer daño a la gente. Dice, yo voy a montar una tienda aquí. Aquí va a hacer falta. Aquí va. No te cuadralucres. Mira lo que es majo allí, eh. Este no es tan majo, ese. Ya son diferentes. Y la gente está aquí. ¡Los cazamos! ¡Los cazamos! Bastante caída. Tenemos el moco esta y el disto así. Vale, tiene una escalera para arriba. Pero aquí hay un pasillo, eh. Por aquí no puedo, pero por aquí sí. Este libro se llama Pergamena Estela. ¿Quieres guardar el libro? Bueno, los monstruos han salido del libro. ¿Qué pasa? Cada libro que coja... A ver, chica. Cuídate un poco. Pero por la vida no puedes ir así. Este libro también. Si acaso lo de encima. Este libro también. Letra con sangre entra. Venga. Es prueba del libro en la estantería. Muy bien. Esta es la estantería. El otro... Hay una nota aquí. Pone... Coloque la estantería de la letra con sangre entra. Muerto me hallo. Maquillaje espectral. Tono tenebroso. ¿Cómo, cómo, cómo? Muerto me hallo. Maquillaje espectral. Tono tenebroso. Vale. El resto no. El resto no. El resto son falsos. Creo que se abre esa puerta. Hay un vendedor también aquí. A ver cuál es este libro. Maquillaje este también. Vale. Esta es la armería. Falso, 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 falso. Falso, falso, falso. Falso, falso, falso. Falso, falso, falso. Esto rola de para mí Muerto me ha ido también Y me faltaría uno Eran cuatro No, la trampa, güey ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 Buen hombre. Por medio de tiburón lo conseguimos en la anterior mazmorra para Falco. Pero el sable nos va de lujo. Vemos que le sube 6. Y para metálica Angela también. Este hombre es poca cosa más. Ahora vamos al de armadura. Como la atrasada, empezamos a buscarle una. La tránera la conseguimos para Durán en la anterior también. Capa de vampiro no la tenemos para Angela. Capa de cuero para Falco también. Los demás objetos no los conseguimos. Mejora, no se si hay también pulseras y demás. Pero encontramos lo principal, vamos. Aquí no hemos estado. Hay un libro ahí. ¿Falfredo? No. ¿Este lo vas a colocar? No. ¿Este lo colocas tú? Este no. Este no me sirve. A ver. No. Uf, vaya número. Vaya número de lucas. Seguro que te iba a tener trampa esta. Vamos a llegar a nivel 27 casi. Caramelito. Coralito. Coralito. Aquí tiene espiritualidad. No veas nada. No veas nada. Veas nada. No veas nada. ¿Qué es lo que le queda? ¡Falco! ¡Anímate hombre! ¿Dónde queda este? ¿Qué pasa se le está pasando? ¿Se ha quedado jugado? ¿Se ha quedado jugado? ¿Este amigo cuál es? Tomo tenebroso ¡Hostia! No lo sé si era este Vamos a colocarlo Vale, la puerta está abierta Así que era esta Se ve que era tomo pero no sabía cómo continuar Me voy a quedar con La primera palabra de cada libro Bueno, pues ahora está abierto Y aquí no hay nada más Volvemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Este es el diario de navegación? No Muere 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 Me han entrado escalofríos Hola, hola Soy Mart htel, oficinado a Adlo paranormal Por fin he conseguido hacer realidad uno de mis sueños Soy un fantasma, eso sí... Ahora me a apetece regresar a casa Así que te voy a pasar en el relé, pásalo bien. No sé si es quien nos habló en Puerto Marina, de la casa de aquel hombre, o en Baisar. ¿Qué quieres decir? En Baisar fue, creo. O en el mercado nocturno. Lo ha matado, ha matado a Durán. No, espera, no quiero ser un fantasma. Vuelve aquí. Creo que siempre te ha pasado la maldición de la cual y la víctima. Y no podrás bajar del barco hasta que haya otra persona. Así que otra persona. Pero bueno, ¿acaso me vais a abandonar? Ya les vale. No le echaré la culpa. Mira cómo estaba espantando este pasado de la maldición. Y no me lo niegues. No le echaré la maldición de la maldición se encuentra en este barco. Así que es lo mejor que el resto del grupo investigue. No lo echaré la maldición de la maldición. No hay que perder. No me hay que perder. Si no le echaré la maldición, os cambiaré el proceso y el problema. ¡Vamos! Es mi quita idea, la verdad. Odio los fatales, pero no abandonaremos a los nuestros. Vamos por tanto, descuramos el que estamos diciendo. Aquí no se guarda en ningún sitio. Espero que no venga un enemigo complicado. Más finidad. Bien, enemigos. Bien, el de la empresa, encima de la venta. Venga, que la torre viene a hacer equipo. Parece que la contamina muy rápido. Así podemos. Así podemos. Casi con gente. Estaba tirada, tirada a la basura. Ahora Ángeles tiene más nivel que Duran. Hola, tonta idea de hacerlo fantasma. Voy a ir por delante siempre. Aquí enemigos y aquí. Cofre. Vale. No, si por lucres no es. Pero... Nada, pero es curativo que lo acabo de gastar. Buah. Lo vamos a dejar ahí. Esto sí que nos va a dar. ¡Balignos! Y ya no me queda. Algo de 10 de agosto. ¡Portarame en boca ya! Teف. Lo. Aplicame. Tienes abierto. ¡Portarame en boca! Tienes abierto. Tienes abierto. Tienes abierto. Vamos a subir la habilidad, que ya la dejamos allí, no nos molestemos. Uff, ahí vienen esos. De verdad que no tengo magia. Si que tengo, porque no me dejan hacerla. No puedo usar magia, pero el punto es de mágico si que tengo. Vamos a ver con esto. A ver, esto cae. Un bojo verde ese. Bastante bien. Falco, caramelito para ti. Te necesito, tío. Este es un golpe. Esto es un golpe. Aquí, este es un golpe. Esto es un golpe. ¡Suscríbete al canal! 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 No pasa nada antes Ya mi colega de la malicia, en la misma Oh dios... La malicia Oh Pero no te comemos a luchar con solo dos Solo dos Es débil, alumina Wow, alumina Vale, alumina Alco oscuro Alco oscuro No, alumina Un poco de enro Bien, alumina No, alumina Tenga un poco de Un poco de enro Tengo que hacer lo que no Chocolate Agela Termina Terminanos Termina 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 Nuestro atacaría Falco Estás Se está dividiendo Miren ¿Qué es esto? Carajo, ¿qué es esto? Ahí está la Marte, ahí no viene ahí, está la Marte. No estoy agarrada, palco. No, ¡ahora! No, ¡ahora! ¡Papai! ¡Fui! ¡Misora, santa! Más de tantas más. ¿Cuántas horas que nos quedan? no te voy a dar la reina si no. Voy a hacer otra vez esto ahora hay que atacarle voy a tomar una mascilla está, esta es verdad Vamos a ver, a la suelta esta. ¿Ya está? No. Eso es. Un procuro bien hecho. Seguiremos. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! No es así, no hay nada más. Esa me engan la vida. La gente está haciendo el genuano. ¿Vale? Llegado, voy a ver nada. ¿Vale? 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 Falco, recuperate, vamos con nosotros, la domina, Falco, vuelve a recuperarte, la domina. Es bastante pesado esto, sí. Pero es que no se da más, pero eso podría ganar la compañía. Pero si hay una magia que hace daño hay que utilizarla. Ya, vamos a pasar a cargar Falco, eh. Dejado lo que queda, le voy a dar el chocolate a Falco. Ya está, ya lo tenemos. No me falta ni otra nuez ya, con esto ya es suficiente. Otra más. Y listo. Bien, hecho. Bien. Muy bien, en casa en el 28. Son, ¿visteis? Habéis liberado mi alma de amante. Me honrará prestaros mi poder y deshaceros la malicia. El poder de espíritu que has cuidado la simbra. Uh, por fin. Muchas gracias. ¿Te habrá salido el equipo? Ahora que un hombre te ha tocado sus poderes, puedes acceder a... En este sitio se encuentran las siguientes. Hoja Tenebrosa, dota al armo de un aliado del poder elemental de la oscuridad. Antimagia, anulando las alteraciones de atributo de un enemigo. Portal Infernal, le inflige daño mágico de la oscuridad. Muy bien. Pero, si estás aquí, significa que eso también que la Piedra Tenebris se encuentre en el barco. Me temo que ha desaparecido. De hecho, puede que ya no lo se encuentre en este mundo. La Piedra Tenebris se encuentre en el barco. No se encuentre en el barco. No se encuentre en el barco. No se encuentre en el barco. ¿Eso? Durante una guerra en la cual el mundo sufrió una resolución, no ha visto nada de la presión de los verdaderos baúnes, el polotín igreja en el refinamiento de la oscuridad activó la Piedra Tenebris. ... ¿Dónde se encuentra entonces el Benevador de la oscuridad? Es tal y como crees. Los humanos intentaron canalizar la única de las piedras de maná para restaurar la paz en el mundo. Pero, ¿cómo no? Los ser naturalizar les llevaron a luchar entre sí para conseguir ese poder. la energía y la paz de la paz, y de repente la gente se convirtió a la energía y se convirtió a la energía y se convirtió a la energía entre todos los reinos. En el juego parecido al sacerdote de la voz. La silla de la piedra tenía que ser difícil y las piedras de la oscuridad entre ellas, el venedodón, que a los libros para desparcir el mal hasta casillas olores por completo de este mundo. Fue en aquella ocasión, cuando la piedra desapareció de este mundo, tras perder mi hogar, me había atrapado en este barco fantasma durante años. Y no sabes entonces dónde se encuentra el venedodón? Cómo se debe evitar la destrucción del mundo? Por alguna razón que desconozco el venedodón y el peor de la actividad se desvaneciendo de la noche a la mañana. El venedodón y el venedodón y el venedodón se desvanece. ¿En serio? Esto nos ocurre que muchos señores de aquel específico periodo. Y aunque el mundo haya recuperado una paz, el venedodón sigue libre. Pero... El venedodón no se desvanece. Quizá hay guerra, pero tengo la sensación de que la piedra de Invis se encuentre de nuevo en este mundo. El venedodón, vuelvo a percibir su presencia en este mundo. Es decir, que la causa de que se está sintiendo el poder de Mana, quizá debe ser relacionada con la piedra de Invis y no con el uso de los humanos. Pero... ¿Por qué? ¿Qué es esto? La madre de las manos. Especialmente porque esta vez van a nacerse de este mundo. ¿Qué? ¿Cómo dices? No llegamos a punto. Así. A ver. ¿Dónde está? ¿Vurka? ¿Cómo? ¿Isla Burka? Oh no, el Burka no va a entrar en evolución. Hay que salir de aquí cuanto antes. Isla Burka. ¡No hay que salir de aquí! Pero no hay que salir de aquí. ¡Dónde está! ¿Qué tal? No hay que salir de aquí. No hay que salir de ahí. No hay que salir de aquí. ¡No hay que salir de aquí! ¡No hay que salir de aquí! ¡Vamos a la estatua! ¿Qué es eso? Es fácil que hay tres enormes por aquí, sería eso. Da igual, encontremos enseguida la ronda de salida está ahí. ¡Ojo enemigo! ¡Habamos con ellos chicos y descansamos! Ahí se ven, es. Con Duran, vamos a grabar. Muy bien, pues lo dejamos aquí justo en Isla Ulca. En el próximo momento lo averiguaremos como salir de aquí. Y yo creo que aquí habrá otro de los elementos. Y avanzaremos bastante más en la historia. Espero que os haya gustado este vídeo. Si hayáis de like, suscribiros, que no pues no. ¡Hasta pronto! . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!